La sexta edición del Festival Internacional de Cine de Panamá, previsto del 30 de marzo al 5 de abril, presentará casi 70 películas, seis de ellas mexicanas anunciaron los organizadores. Durante el festival serán exhibidos los filmes mexicanos La Región Salvaje de Amad Escalante, Sin Muertos No Hay Carnaval de Sebastián Cordero, Bellas de Noche de María Cuevas. ¿Qué es ser una estrella? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que las estrellas brillan cuando el sol se mete. Tamara y la Catarina de Lucía Carreras, La Tempestad de Tatiana Hueso y Tesoros de María Novaro. Además asistirán como invitados especiales los colombianos Amir Oliveros y Diana Pérez y los argentinos Alejandro Israel y Ezequiel Borovinsky. El Festival Panameño presentará el filme ganador del Oscar 2017 en la categoría de Mejor Película Extranjera, El Cliente, del director iraní Asghar Farhadi, Notimex.